El Espíritu Santo 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 San Juan Lo pienso en mi cuerpo, él no está muerto, está vivo, mi Cristo está muerto, está vivo, mi Cristo está muerto, está vivo. Lo pienso en mi cuerpo, él no está muerto, él está vivo, mi Cristo está muerto, está vivo, mi Cristo está muerto, está vivo. Por eso es un corazón agradecido de esta mañana, aleluya, por eso es esta mañana, un corazón agradecido de ahora. Aleluya, un corazón agradecido de ahora, un corazón agradecido, un corazón agradecido, aleluya, no hay que aportar a los maquilladores, Un corazón agradecido al Señor, aleluya, muy agradecida ahora. Oh, no es el nombre del Señor, aleluya. Un corazón agradecido al Señor, bendecido, 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 señores, señores. Le adoro, bendito el nombre del Señor. Te amo por aquí.